El festejo que estamos haciendo cumpliendo con la tradición acá en la Casa Molina en lo que yo creo que gracias al impulso que le está dando Eduardo Tassano a todo lo que tiene que ver con renovar nuestras raíces con nuestras raíces más profundas, correntinas, como el festejo del Carahí de Octubre la leyenda después me la explicas bien, pero teóricamente tenemos que estar con hojas llenas para los tiempos flacos, así que está el Carahí vigilando que compartamos y que apartamos y que tenemos de abundancia para así tener abundancia todo el año y yo creo que tiene que ver con un trabajo muy fuerte que se está haciendo y no quiero hablar solamente del Carahí de Octubre, sino también de los festejos que estuvieron durante la semana pasada, que tiene que ver una conmemoración que arrancó con el Día del Comparcero, el Carnaval también está dentro de lo más profundo de nuestros sentimientos y durante una semana se homenajó a los comparseros y después en esta misma casa se estuvo festejando también el Día Nacional del Guaraní con charlas, con música en guaraní, con poemas en guaraní, con una presencia multitudinaria toda la sala colmada y eso es lo que tiene que ver con nuestra esencia eso es lo que estamos dependiendo. Hablamos de una ciudad moderna, de una ciudad amigable, de una ciudad mirando al futuro pero el futuro se construye con bases sólidas cuando entendemos y recordamos y mantenemos nuestra tradición.